A mi yo del pasado le diría, te felicito por no perder las esperanzas y ser valiente. Gracias a Fundación Poma y Becas al Talento, estoy cerca de ser la profesional que deseo ser. Estoy en mi segundo año de licenciatura en enfermería, ya estuve en dos hospitales y sigo formando carácter. También le diría, sigue adelante, ya falta poco para lograrlo. No hay nada imposible, sueño, esfuércate y sé valiente. Aplica a Becas al Talento, tu yo del futuro te lo agradecerá. Con esfuerzo lo puedes lograr.